Sí, nosotros primero saludar a los amigos fanáticos del Valoceto de la Romana y Nacional e informarles que el equipo de Cañero ha sido conformado sin ningún tipo de debilidad en ninguna de las posiciones ya que en la parte delantero de poder, la parte de abajo del aro, creo que somos el equipo que podemos exhibir la mayor fortaleza posible tú contar con Jonathan Araujo, Alejandro Sala, Juan Pablo Monta y Orlando Sánchez en la parte trasera de la cancha y Herbert Graham, Elías Solimán, una serie de jugadores que todavía están por reportar el refuerzo Apli te he mencionado exclusivamente los nativos, no te he mencionado los refuerzos creemos que nos da a nosotros garantía de estar, como dice el coach, en la parte final del torneo de la LN que ha sido reducida en un 50%, pero tratamos de sacar lo mejor que teníamos y agregándole el coach internacional a Tony Ruiz Sí, para mí fue un sacrificio grande de llamarlo desde el mes de febrero, marzo, estuvimos hablando y ya cuando ya en la parte final del mes de marzo que nos da el sí pues nosotros entonces decidimos de manera inmediata hacer la contratación de Tony Ruiz para que complemente el aporte que tanto ha hecho el presidente del club como Joan Molina y una serie de asesores que tenemos nosotros ahí para lograr la conformación de este equipo ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! Gracias.